justamente por la aplicación de enseñanza metafísica a la vida diaria. Eso es justamente una enseñanza que todo ser humano debe de saber, debe de comprender y tiene acceso a ella ahora disponible y el asunto es transformar toda situación con el uso y la práctica de la presencia de Dios, Dios dentro de ti. Dios está dentro de ti en este momento, solamente que Dios se activa dentro de ti cuando tú crees y sabes que está en ese momento contigo y por eso un tratamiento como Dios piensa a través de mí, empieza a concentrarte con todo esta fuerza y esta presencia de vida. El asunto es, digamoslo, mantenerla presente en nuestra vida, valga la redundancia. Ella siempre está presente, pero requiere que nosotros la sintamos, la pensemos, estemos conectados a esa vida en cada uno de nosotros. Entonces todo esto queda grabado para que ustedes puedan estudiarlo posteriormente y justamente está basado en un texto que se llama Dios y el yo soy de M. Fox. Hay un libro de M. Fox por ahí, Isra, a ver si me lo puedes pasar. Para que ustedes conozcan dónde se basa este material y... Sí, ese está muy bien, Isra, es el que está disponible ahora mismo, que es justamente las enseñanzas de M. Fox, pues están volviendo otra vez a poner disponibles y bueno, este es el material donde estamos basando las enseñanzas de M. Fox. Iniciamos con Dios y el yo soy y pronto pasaremos a mentalismo y los principios diversos. Ahí lo ven a M. Fox, ¿verdad? Muy listo para todo este momento y a pesar de que son enseñanzas dispuestas hace un siglo, se mantienen vivas y presentes porque lo bueno nunca pasa de moda. Entonces el espíritu nunca pasa de moda, es más, nunca va a pasar. Nosotros nos vamos a ir y el espíritu divino va a seguir. Es el espíritu el que ha estado antes de que nosotros vengamos acá y va a seguir estando cuando nosotros nos vayamos. Ese es el gran asunto que hay que comprender. Cuando el ser humano piensa su vida y desarrolla la filosofía pensando en el espíritu divino, entonces se suma a esa vida infinita. Se hace uno con esa vida que es infinita y por eso dicen que tiene vida eterna el que cree en el espíritu. ¿Y quién no? Pues nada más en esta encarnación. Y como todo es mente, todo lo que nosotros pensamos y creemos se va a manifestar. Si tú crees que estás unida con tu espíritu, ¿qué crees? Estás unida. Si tú crees que te hace falta alguien, que alguien te diga algo, que algo pase algo especial, pues hasta que pase. Depende de un factor externo. Y como Dios siempre está presente, tenemos esa misma sustancia, ya lo vamos a ver, pues no hay más que decir. En la lámina de la presencia ustedes van a ver a detalle cómo estamos nosotros confeccionados, digamoslo así, espiritualmente o metafísicamente. En la parte superior van a encontrar la presencia yo soy, que es el espíritu. En la parte vat media, el alma, y en la parte de abajo, el cuerpo. Somos entonces tres, divididos en tres, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo somos? Espíritu, alma y cuerpo. Exactamente. El espíritu entonces está siempre presente. La realidad es que esto es como si nos diseccionáramos metafísicamente, pero todo eso está dentro de nosotros. Nosotros lo tenemos que pensar, sentir, vivir hacia adentro. Y es así como el estudio, la meditación, los decretos, se trata de llevarnos a ese mundo interior, a las profundidades, a descubrir cómo es el espíritu. Nosotros somos espíritu condensado. Nuestro cuerpo físico es la condensación de nuestro espíritu, por lo tanto cuando ustedes se tocan, están tocando su espíritu. Y al revés también, el espíritu es la materia que se ha sublimado. Todo está ocurriendo al mismo tiempo dentro de nosotros. Dice Metfox al respecto, espíritu es aquello que no puede ser destruido, dañado, herido, ni degradado o ensuciado de forma alguna. O sea, tu parte espiritual, tu espíritu está dentro de ti y él no le pasa nada, por más que a la personalidad le hayan pasado muchas cosas, a ese espíritu no le pasa, no le hace falta nada. Él no cree en la miseria, no cree en la enfermedad, no cree en ninguna discordia. En realidad, todo lo que él cree está basado en la verdad del espíritu, que es amor, sabiduría, poder, bienestar, paz, prosperidad, infinitud. Todo como vive el universo. Dice Metfox que nosotros, depende de cómo creamos y en qué pensemos, podemos estar viviendo en el espíritu o viviendo en el cuerpo, dándole poder a las cosas del mundo, entonces se deja de vivir en el espíritu y se vive aquí en el mundo. ¿Y qué pasa? Más cosas del mundo. Dice, el espíritu no puede deteriorarse, no puede envejecer, ni cansarse, no puede conocer el pecado, la condenación, el resentimiento, ni la decepción. Eso solamente le ha pasado a la personalidad, que diríamos que es el conjunto de pensamiento, sentimiento y emociones, el cuerpo físico, la vitalidad, es allí, pero nosotros no somos eso. Nosotros somos el que usa esos elementos, tierra, el cuerpo físico, aire, los pensamientos, fuego, el étero, la vitalidad y agua, las emociones, pero somos el que está detrás de todos esos y animamos a esta personalidad o a este personaje. Pero hay algo más, si ustedes se dan cuenta, no somos solamente nuestros pensamientos, no somos nuestros sentimientos, no somos nuestro cuerpo físico, no somos. Cuando se acabe el cuerpo físico, vamos a seguir estando. Así como cuando nos vamos a dormir, ¿a dónde nos vamos cuando nos vamos a dormir? El cuerpo es el único que descansa, pero la vida vital, emocional y mental sigue viviendo y eso va a suceder para todos nosotros. Entonces dicen por allí los maestros que cuando nosotros vimos el cuerpo que íbamos a ocupar, le decimos, ¡ay! No importa qué bonito que esté, cuando te presentaron en el polde, no nos dejó contentos nunca. ¿Por qué? Porque por más lindo que esté, no es la verdad espiritual. Porque hay algo que trasciende, esa belleza espiritual, esa verdad espiritual, es muy superior. Y este cuerpo que nosotros tenemos, dado ello, puede ser también transformado, trabajado, de un modo superior. Es muy interesante. El espíritu es lo opuesto a la materia, que se está deteriorando siempre. Entonces el espíritu se está renovando, regenerando, todo lo que tú pones en el sentido espiritual va crece y crece y crece y crece y crece. Entonces, siempre va para mejor. Tu servicio, tu decreto de llama violenta que hiciste hoy, se suman los decretos de llama violenta que has hecho antes. Entonces sigue contigo, permanece, eso nunca se va. Y cada vez te va a ser más fácil conectarte con los ámbitos superiores, con lo divino y demás, porque eso siempre se queda contigo. Lo que nosotros necesitamos es ese background, ¿verdad? Divino, ese back de la presencia divina para que esté con nosotros. Una persona que haya hecho cosas basándose en su esfuerzo físico está muy bien, pero no ha ganado la conciencia espiritual detrás de eso, porque cree que la persona fue la que logró eso. Y ahí hay un grave error, porque a la siguiente vida, si es que le toca, va a tener que volver a luchar, esforzarse, pelearse, para conseguir eso humanamente. Y es donde vive la mayoría de la gente luchando por su vida. Y en cambio, algo que se encuentre cuando tú te das cuenta, ah, esto viene de la conciencia espiritual o de la conciencia del dinero que yo tengo, el dinero que viene de mi bolsillo, depende de la conciencia de lo que yo creo que Dios es riqueza para mí. Entonces, a medida que eso sucede, a medida que tú te vas dando cuenta que todo el suministro que viene, viene de un lado superior, por así decirlo, entonces, allí eso se queda ya permanentemente contigo. Es sumamente interesante eso. Cuando nos volvamos maestros, vamos a poder ver todo nuestro historial y allí es donde todas estas cosas son sumamente interesantes. O sea, metafísica es no solamente para pensar en este momento, es para pensar, trascender este espacio y este tiempo a lo que nosotros nos imaginamos que es. Es muy interesante el ser humano. El ser humano, ustedes han visto las radiografías o los mapas, los mapamundis, ¿qué es un ser humano con respecto a todo un planeta Tierra de ocho billones de seres humanos? Un terruñito. Bueno, ¿qué es ese ser humano con relación a un sistema solar, a una galaxia, al universo, al cosmos? Y ahora piensen ustedes ¿qué son los problemas del ser humano con relación a ese universo? Piensen ustedes que el universo está dominado por rayos de luz y vida, el universo está lleno de luz, está lleno de leyes, principios que se están cumpliendo todo el tiempo y el ser humano en su terruñito es el que debe de aprender a vivir a como vive la mayoría del universo. Es lo que nos corresponde vivir acá. Entonces, si ustedes ven la naturaleza, entre menos se haya metido el hombre es más bonito y usualmente lugares muy bonitos de la naturaleza no se puede meter el hombre porque son tan naturales que el hombre no puede vivir allí y por eso se mantiene también ese lugar en belleza. el ser humano es el único que con su pensamiento y sentimiento es el que se ha salido de la armonía universal y lo que nosotros tenemos que buscar es regresar a ese sistema universal, regresarnos a convivir con la vida, con el ámbito superior, a pensar, a sentir como la vida superior lo hace. Muy importante, el espíritu se regenera, por lo tanto siempre viene algo nuevo, algo superior, la materia se degrada y tarde que temprano, por más calidad que tenga algo, un producto, la materia se degrada y se degrada también de acuerdo a lo que nosotros creemos que se degrada, pero tú no puedes mantenerte toda la vida con tu mismo rastrillo para rasurarte o tu mismo zapatos. Qué horrible, ¿verdad? Tendríamos que rápidamente soltarlos, como hicimos el decreto, suelto, lo que ya cumplió su ciclo, lo que ya pasó de moda, lo que ya no es para mí, porque cuando tú dejas tus manos disponibles, entonces tienes oportunidad de agarrar algo nuevo y es muy importante eso, se llama la ley de sustitución mental, toda cosa idea, apego, situación, que tú sueltes y no te vas a quedar sin ello, va a venir algo que lo va a sustituir, el asunto es que tú decidas y decretes qué es lo que quieras que eso se sustituya, muy importante, en las ideas esto ocurre tal cual, un pequeño padecimiento de salud, una apariencia de salud es una falsa idea al respecto de nuestra salud, eso hay que sustituirlo con un pensamiento, entonces quitas esa mala memoria y dices le quinto poder, ¿cómo es? le quinto poder, no lo acepto, ni para mí ni para nadie, lo conjuro a desaparecer, y entonces luego decretas qué pensamiento va a ir allí y tú puedes decir yo creo que soy un ser saludable, ¿cómo es? yo creo que soy un ser saludable, gracias padre, gracias padre, muy interesante, todo esto es un principio, todo esto actúa por principios, la vida, el universo actúa por principios, esto un principio siempre está disponible para todos, en todo momento, no importa si le caes bien, si no, quién seas, qué raza tengas, qué edad, a todos los principios, como es un principio funciona igual, y lo que nosotros tenemos que buscar es siempre conectarnos con el principio, en este caso la salud es un principio, entonces la salud nunca se va, el asunto es que nosotros estemos conectados con la salud, con nuestro pensamiento de salud, con nuestra idea de salud, y el asunto es que tenemos tantos pensamientos inconscientes que a veces no nos damos cuenta que ellos son los que nos tienen fuera de un ámbito de la salud, pero todos se expresan en el cuerpo, por eso te puedes dar cuenta que no hay un pensamiento saludable en tu vida, ¿vamos bien hasta acá? Dice acá, que las cosas viejas desaparezcan para que las nuevas, más limpias y mejores puedan ocupar sus puestos, jamás deberíamos apegarnos mentalmente a objetos materiales, deberíamos estar siempre listos para renovarlos y mejorarlos, muy importante eso, ¿verdad? Siempre estar regenerando nuestra vida a un modo superior, tú eres espíritu, tu cuerpo es espiritual, el espíritu no puede morir y nunca nació y jamás morirá, y si tú crees que eres espíritu tampoco conocerás nada de eso, trascenderás, nos iremos de esta vida, pero así como pasas de una habitación a otra, consciente, con claridad y con todo el asunto, las personas que se han ido no se han ido, siguen, ¿verdad? ellas siguen viviendo, siguen existiendo, están en otra habitación más bien, que no vemos dónde queda, pero en realidad siguen vivitos y coleando, no, entonces, no hagan tanto drama, ¿verdad? lloren de lo que tengan que llorar, pero sepan que esas personas son espíritu y como son espíritu, esas personas van a estar muy bien, todo lo que se hace en los novenarios, en los bardos tibetanos, para toda la gente que ha desencarnado, los servicios de desencarnado metafísicos, sirven para que el ser humano se dé cuenta que es espíritu y que reconozca ello para que se le pueda ubicar espiritualmente donde le corresponde, pero son los apegos que tiene la gente los que los mantienen, que no se pueden separar del mundo y es necesario darles una ayudada con base en eso, podemos decretarlo, asumirlo, si ustedes creen esto, podemos decir, yo soy espíritu divino, eterno, inmutable en mi verdadera naturaleza, gracias padre, así es, entonces es de acuerdo a lo que tú pienses y sientas, así va a ser, tú puedes decretar todos los días que estás unida a tu espíritu y ya, ¿qué crees blanquita? estás unida, pase lo que pase en el mundo, tú estás conectada con tu espíritu, con tu vida superior y ya, pero todo es de acuerdo a la conciencia, jamás creamos esos pensamientos de separación donde se decía que para estar con Dios tienes que hacer algo, tienes que caerle bien al cura, tienes que llevarle tacos de canasta, mi tío, ¿verdad? hay que llevarle, pero no para estar bien con Dios, sino porque es un ser que dedica sus servicios sin cobrar, ¿verdad? eso es muy importante, pero toda cuestión de autoridad, de condenación, de que si no haces esto es así, si no, quítensela de la mente, ustedes saben que en metafísica lo que hay son facilitadores y que somos gente que hacemos esto voluntariamente y ya, sin ninguna autoridad, de ningún tipo, solamente con la decisión justamente de que todos podamos aprender todas estas enseñanzas, entonces, allí viene, ¿verdad? la visión limitada, toda la gente que pone pretextos para todo, está limitada, tiene que quitar los pretextos para las cosas y entonces tenemos, si nosotros pensamos desde el espíritu, vamos a estar liberados, vamos a tener oportunidad de ampliar nuestra vida, de ampliar nuestra mente, nuestros asuntos, entonces hay que checar, ¿verdad? qué tan limitada o no está nuestra mente al respecto de ciertas cosas y allí, con pura observación, tú te vas dando cuenta, ah, ¿por qué esto me cuesta trabajo? ¿por qué reaccioné así? ¿o por qué me vino un nervio? Eso es el entendimiento de que nos hace falta el reconocimiento de la presencia de Dios o la verdadera, la verdad espiritual respecto a ese asunto. Si hay dudas, levanta la mano y listo. Entonces, estamos en este asunto, ¿verdad? La vida es un estado de conciencia y el mundo que vemos a nuestro alrededor es parte de nuestra conciencia. Todo, 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 todos los apaches que están acá bailando, nuestro estado de conciencia mexicano, ¿verdad? No había apaches en México, había aztecas y demás, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Una enseñanza que recibamos es nuestro estado de conciencia. Ustedes están aquí porque su estado de conciencia se los permite. Ustedes viven en una ciudad como lo es Monterrey, una ciudad con recursos, con todo cubierto, una ciudad donde pueden tener bastantes actividades, hasta Bad Bunny vino, ¿verdad? Pueden ir a su concierto, pueden ir a bailar, pueden tener mucha dispersión, ¿verdad? Ir a ver a sus tigres, a sus rayados, todo por su estado de conciencia. Muy importante, ustedes se lo han ganado todo esto. El asunto es no decir, pues ya me lo gané y ya, ¿no? Es, aún hay más. ¿Cómo puedo yo amplificar mi estado de conciencia, mi mente, mi pensamiento, mi sentimiento y demás? Eso nos coloca en un punto donde siempre hay más, siempre hay un escalón superior, siempre hay un desarrollo más amplio para nuestra vida y es lo que nosotros tenemos que estar consistentemente pensando, sintiendo, decretando. Dice Metfox, la belleza es el espíritu o la verdad brillando a través de la materia y no un efecto de esta. Sencillito, la gente te ve bonita o te quiere por tu esencia espiritual, por todo lo que tú sacas de Dios dentro de ti, eso es lo que la gente quiere de nosotros, la gente no ve de nosotros la personalidad, ve cuánto dejamos pasar a Dios y por eso dice, ah, me gusta esa persona, ¿por qué? Porque se le ve que tiene Dios dentro o me cae bien esa persona, lo que nos cae bien, lo que nos gusta es Dios. Entonces, tampoco se crea mucho de que ustedes son los que les gustan a las personas, es Dios a través de ustedes lo que le gusta a las personas de ustedes, más razón para todavía trabajar más en nuestra belleza espiritual, en nuestro trabajo interior, pues, porque eso es lo que la vida, lo que todo trae, entonces, lo que se le deja expresarse naturalmente, expresa Dios. y dice, Medfox, que todos esos lugares tan lindos que vemos son porque tienen su velo de malla muy livianito, las cosas que se ven discordantes tienen un velo de malla denso y por eso no se puede apreciar a Dios que pase a través de esa situación o de ese lugar y demás, entonces, es lo que hay que observar allí, ¿verdad? las salidas a este tipo de lugares siempre te nutren tu pensamiento, tu alma, siempre es muy importante estar en contacto con todo lo natural de acuerdo a ello. Y aquí viene un decreto, ¿verdad? Cuando algo parece estar dañado, defectuoso, este ya degradado que ya cumplió su misión, sucio o deteriorado, podemos decir, Dios es Espíritu y todo lo renueva. Gracias Padre. Gracias Padre. Todo, desde zapatos, computadora, tu auto, tu hogar, ¿qué más? Mi persona. Tu persona, tus lentes, tu celular, no vas a decir cada año el iPhone nuevo, es así, Dios es Espíritu y todo lo renueva. Estas cosas no son para pensarse mucho y cómo, pero qué, pero si acaso, allí entra la personalidad a estorbar, a limitar. Uno tiene que decir, sí, gracias Padre, que todo se me renueva. Amén, y así es. Y cuando te veas va a salir, ya que está todo eso en tu vida, en tu mundo, en tus asuntos. Entonces es muy importante, eso es donde se descubre quién es un verdadero sabio. Un sabio es una persona que no se pregunta las cosas superiores porque su corazón sabe que son buenas. Un intelectual es el que todo dice, pero hacia aquí, hacia acá, sube, baja, nada. Donde parezca haber un problema, una situación complicada, algo muy complejo o sofisticado, podemos decir, el Espíritu está presente en esta situación, el Espíritu Divino revela la belleza espiritual de esta situación de manera clara. Gracias Padre. Tú dile al Espíritu, habla con tu Espíritu y dile, que se me sea bien clarito, que se exprese la verdad, que todo quede bien clarito por todos lados, que se me revele la facilidad en el Espíritu de esto. Tú no tienes que luchar con nada, con nadie, habrá cosas que son de un trabajo amplio, pero tú tienes que tener esa facilidad para ver el Espíritu, para ver la verdad en esas cuestiones, que todo se te facilite. Muy importante. Entonces es estar todo el tiempo trabajando en cómo nosotros nos hacemos uno con ese Espíritu. Cualquier cosa que ves no es materia realmente, sino algo espiritual visto en forma limitada. Los llamados objetos inanimados son en realidad ideas espirituales. Tú eres una individualización de Dios. Tú no eres una idea espiritual, tú sí eres un hijo de la creación que tiene el poder co-creador de la mano con Dios. No somos creadores naturales porque la sustancia que ocupamos es la sustancia de Dios. Necesitamos a Dios para crear, si se dan cuenta. Necesitamos ese flujo de energía que nos llega de vida para poder crear y eso es Dios. Dios es la vida, la energía, el celo, el entusiasmo, lo que nos viene. Entonces nosotros somos los moldeadores no más de esa materia, de esas ideas, de ese pensamiento. todas las ideas de todo lo que existe son ideas, son ideas divinas. Entonces a medida que tú tengas más claro una idea, eso se va haciendo más y más claro para tu vida y en tu mundo. ¿Seríamos con creadores? Sí, de acuerdo a este pensamiento. Por ejemplo, tú quieres tu casa, tú tienes que desarrollar tu idea espiritual de tu casa con tres habitaciones para los hijos, cuatro habitaciones para los perrijos porque a lo mejor te cae mejor, dos baños, tres baños, una cocina, qué sé yo, tres plantas, pero ahorita está general, pero cuando dices la escalera va a estar aquí en remolín y va a llevar de un cuarto a otro y tú tienes cada vez más claro tu idea espiritual de casa, tú sabes que así es, tu corazón sabe que así es, nada, no le des vueltas, tú cada vez vas viendo más esos detalles con más claridad y ese es tu espíritu el que te está dando ese input, esa imagen, ese sentimiento, ese pensamiento. Entonces, ahí es donde tenemos todo este desarrollo. Si hay dudas, es el momento. Todo clarito. Muy bien, seguimos estudiando dentro de las enseñanzas de Dios y el Yo Soy de Emmet Fox, ahora el alma. Dentro de nosotros, el alma es justamente el contacto entre el espíritu y el cuerpo. El alma también se llama conciencia y el proceso del alma se llama concienciación. El proceso mediante el cual el alma crece es la concienciación. Entonces, tú, comprendiendo que Dios es provisión ilimitada, es la energía ilimitada que nos abunda y nos ha llenado nuestra vida y seguirá llenando. Y a medida que comprendes que tú eres también un co-creador de eso, tu alma se va ensanchando, tu concienciación te va dando cuenta ah, mira, esto funcionó así, mira, decreté esto y así funcionó, mira, pasó esto y así sucedió. Entonces, eso te da fe, tu alma crece, digámoslo así, y entonces vas haciéndote consciente de más y más y más y más cosas. A los maestros en Oriente se les llaman Mahatmas, Atma quiere decir alma, Maja grande, Mahatma Gandhi, un alma grande, apodado así por un periodista, pero sin lugar a duda tenía la razón, eso quiere decir un ser que tiene una conciencia superior respecto a algo o a todo, por supuesto, ahí es donde estamos hablando de que nuestra vida se trata de que nosotros desarrollemos nuestra alma, está allí con nosotros todo el tiempo, ese proceso de expansión, eso es lo que más gusto le da al ser humano, el crecimiento o el proceso de concienciación, cuando tú dices, ya me cayó el 20, ya entendí, ya estoy observando esto, me estoy dando cuenta de esto, eso es justamente tu alma, el que está creciendo interiormente, requiere por supuesto de este proceso de sabiduría, el alma es una chispa de vida del océano de la divinidad o de Dios dentro de nosotros, Dios, dicen que nos quiso tanto que dio a su Hijo, me pregunta, ¿es el Cristo interno interior? el alma tiene un reflejo, digamos así, desde nuestro corazón hasta nuestra cabeza, hasta el tope de nuestra cabeza en contacto con el yo superior, entonces, el Cristo interior es el contacto, ahora sí, el proceso de contacto que tú vas haciendo con tu alma, o sea, tú te unes con tu ser interior y ese ser interior es el que te sube a un ascensor que te lleva al alma, el alma y el Cristo son uno, pero nosotros, cuando tú sientes a Dios, es tu Cristo, cuando tú estás ya en contacto con tu Cristo, tú entras en contacto también con el proceso del alma de conciencia, entonces, es muy importante, lo primero que un metafísico necesita hacer es su Cristo interno, bendigo, saludo, bendigo, despierto, mi Cristo interno y tu Cristo interno es creer que Dios está contigo siempre, en este momento, Dios está conmigo ¿cómo es? Dios está conmigo y el decreto es yo soy el Cristo y tú puedes decir yo soy el Cristo victorioso yo soy el Cristo saludable yo soy el Cristo próspero y eres tú y es Dios es Dios dentro de ti y es el Cristo y que sucede cuando decretamos no somos la personalidad la que decreta es el Cristo el que te trajo aquí el que te puso a decretar el que está pensando ahorita el que está sintiendo a través de ti ese es tu poder crístico dile hola hola y ese poder cada ser humano necesita sentirlo más y más y más y más y más y más y más es también por ejemplo cuando sentimos que tenemos una carga muy pesada que nos podemos evolucionar entonces nosotros podemos decir dejo esta carga en manos de mi Cristo interior exacto buenísimo decreto y estás lista tú para ser facilitadora porque el Cristo es el que nos ha sostenido cuando hemos pasado las mayores dificultades de nuestra vida que dices ¿cómo pasé por eso? tu Cristo tu Cristo fue el que te sacó adelante el que habló a través de ti el que movió cielo mar y tierra y demás no la personalidad es el Cristo interno y viéndolo así tendremos que darnos cuenta que tiene un poder de solucionar que nosotros en muchas ocasiones no nos explicamos está bien es el Cristo ¿también tenías tu mano levantada? ah, está bien entonces ahí está Dios se individualizó a sí mismo como ser humano por lo que todos somos en realidad una individualización de Dios individuo proviene de indiviso o sea que no se puede separar que no se puede dividir quiere decir que nunca nos podemos dividir de la fuente hay personas por sus ideas imaginaciones y demás que se han creído separados condenados culpables que se yo de Dios y eso como todo es mente los has hecho así entonces nosotros tendríamos que cambiar este asunto dice Jesús al respecto ¿quién sabe lo que dijo Jesús? por su fruta ay, sí, verdad por la fruta sí, tienes razón si dijo eso pero también dijo la verdad te hará libre sí, también pero ahora sí con la fruta relacionado ¿cómo? yo soy la vid exactamente yo soy la vid verdadera y ustedes son los que? los párvulos él dijo que son las las hernitas de la uva la vid es justamente la la rama la vid es la rama de la cual sale la uva y entonces por eso dice Jesús yo soy es la vid o sea Dios es la vid es la sustancia que está detrás y ustedes son las uvitas ustedes son las uvitas que se alimentaron de esa vid y ahí está el asunto el espíritu es el yo soy la vid es el yo soy los párvulos o los frutos somos nosotros en ese desarrollo de la conciencia digámoslo así ¿por qué? ¿por qué dijo esa cuestión Jesús? porque estaba enseñándoles a unos en unos viñedos unos trabajadores de un viñedo entonces tenía que hablarles en su lengua ¿verdad? dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el espíritu puede ser individualizado y está simbolizado en el aspecto de Dios que llamamos alma Jesús fue el que dijo todo esto entonces nosotros debemos de saber que esa vid que en realidad representa la vida se expresa a través de nosotros y si tú crees que esa vida tiene un destino superior o que es algo superior ese es el yo soy y es Dios dentro de ti entonces tú has estado en contacto con Dios tú estás en contacto con Dios tú tienes a Dios dentro tú eres el Cristo Dios dentro de ti que está haciendo ese trabajito eso es un trabajo de estarle dando rozones todos los días al Cristo enchufarte al plano crístico dice Connie Méndez que estés constantemente pensando en tu en tu Cristo interno podemos decretar yo soy la estrella del discernimiento que me ilumina y hace clara mi concienciación gracias Padre o sea que tú te vayas dando más cuenta de ese proceso que estás viviendo has pasado por ese proceso sigues pasando por ese proceso pero es muy bello cuando tú dices ah estoy concienciando estoy en el proceso es mi Cristo el que me está enseñando porque ese es el verdadero maestro tu ser interior que es el que tú debes de mantenerte enchufadísimo ¿verdad? por supuesto este lo podemos visualizar como una llama triple y entonces vamos a visualizarlo sencillamente vamos a colocarnos con nuestra columna vertebral recta nuestros pies firmes en el piso y vamos a visualizar en nuestro corazón la presencia divina que allí se expresa tú tienes esa presencia de vida dentro y esa llama triple te envuelve completamente de pie a cabeza tú eres el Cristo victorioso y ahora piensa en la presencia del Espíritu Divino que es la sustancia de vida infinita que abarca toda la creación y siente ahora como te haces uno con ese Espíritu Divino como tu alma como tu llama triple se funde ahora con el Espíritu Divino y tú te haces uno con tu presencia yo soy que es Dios completamente y puedes decretar yo soy Espíritu Divino yo soy Espíritu Divino en Dios vivo en Dios vivo me muevo me muevo y tengo mi ser y tengo mi ser yo soy la autoexpresión de Dios yo soy la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta salud expreso suministro ilimitado expreso felicidad verdadera expreso libertad expreso sabiduría espiritual expreso amor divino expreso amor divino y expreso voluntad y expreso voluntad buena voluntad buena voluntad gracias Padre gracias Padre podemos decretar yo soy la individualización de Dios gracias Padre dice M. Fox si ustedes les gusta M. Fox y empiezan a hacer estos decretos crísticos hay gente que va a decir que son unos creídos presumidos como le hace a mi sobrina presumido presumido que se creen mucho por ser metafísicos o cualquiera es alta de esas ideas eso no es así porque ustedes están poniendo su mente su pensamiento en el yo soy dice al contrario eso te va a dar humildad te va a dar autoconfianza lo que crees es lo que te va a suceder entonces es triste para esas personas decir eso porque solitos están cerrando la puerta de que solamente creyendo se puedan ganar es fuertísimo entonces las personas deben de saber cuando alguien les venga a decir algo de su espiritualidad o algo lo que esa persona te diga tú dile pues eso que tú dices es para ti como tú crees en eso pues así es para ti y ya no se tienen que confesar con nadie absolutamente al respecto nada acuérdense que hay temas sí gracias acuérdense que hay temas que no se hablan no porque no se puedan hablar sino porque dañan amistades relaciones son temas pornográficos exactamente bueno yo lo entiendo también así como es lo que cuando ves usando la tierra que digo no le eches a los cerdos las cerdas exactamente no le eches joyas a los cerdos es fortísimo y entonces lo más importante es este proceso de concienciación eso es lo que tu alma hace es lo que tu alma te vino a hacer y tú ella aprovecha toda oportunidad todo aprendizaje toda vivencia ella está todo el tiempo desarrollándose en ese ámbito entonces hay que estar concienciando esa unidad divina ya lo saben con meditación con decretos con afirmaciones ¿me ayudan a leer por favor? por otra parte si tienes que acercarme en frente de ti mismo si crees que eres un miserable declarador si quieres repetir de nuevo esa será la mejor manera de competir en el tal nada hay que cuidar no hacer nada de eso y es el mismo asunto esas personas que hablan mal pues mal cosechan también ¿verdad? por ese mismo asunto nada de tener auto con miseración creerse víctima nada al contrario hacernos responsables nos hace que podamos tomar las riendas de todo eso entonces rayo azul el padre rayo rosa la madre o el espíritu santo y en medio va el hijo que es el proceso de concienciación es el que une al padre y la madre el padre y la madre se unen y generan y se desarrolla el Cristo la materia y el espíritu se unen por medio de la concienciación por medio del alma y nosotros somos el alma nosotros somos el Cristo nosotros somos los que vamos a unir el espíritu con la materia entonces eso es muy bellísimo que tú con tu conciencia puedas darle vida a un objeto inanimado todo lo que tú usas bien adquiere vida hay personas que por más que usan muchas cosas no les dan vida tratan todo como muebles como sin vida hasta a las personas y eso por supuesto estamos hablando de que solamente creen en la materia y como creen nada más en la materia no les importa dañar pasar por encima de la gente hacer uso o no y ahí no hay vida ahí no hay proceso de concienciación dice el maestro Jesús ¿de qué sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? si pierdes tu alma si pierdes tu proceso de autoconcienciación es lo fundamental estar en constante trabajo de entender cómo funciona el espíritu y la materia y cómo los dos están aglutinados pero ahí es donde cada uno de nosotros tiene que ver cómo su vida sucede así ante una gran tarea o responsabilidad podemos decretar Dios es alma Dios trabaja a través de mí mi trabajo siempre está bien hecho pues es el trabajo de Dios yo soy una individualización de Dios y yo soy capaz de hacer esta tarea gracias padre se ponen con eso y listo ¿dudas si las hay? bueno pues con esto entonces cerramos esta actividad de enseñanza basada en las enseñanzas de MEDFOX y seguiremos con más actividades de estudio acá en Monterrey en Nuevo León México vamos a pasar a la práctica de la donación que es lo que permite que estas actividades se puedan sostener y que tengamos más actividades y sesiones en el futuro